Cierre, sí está grande wey. Sí, pucútala yo ya lo había visto, lo había persiguido. Llántalo. Véanme. Lo que me dijo él es que el Dish no me paga. ¿Vamos a comer así cosito todo entero? Sí, entero lo vamos a comer ahorita. ¿Pero sin lavarlo? Sin lavarlo, así sucio, está rico, lleno de caca. No, 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 no.